Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Pidan los niños de México y de todas partes Pidan los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Que vivan los niños chiquitos Y también los grandes Que vivan los niños de América a cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión Una ilusión Una ilusión